Siempre UCR, así se llama la campaña que la UCR a través de la oficina de divulgación está desarrollando para fortalecer los valores institucionales. Después de dos años de estar en pandemia y siendo que en el 2022 ingresa la tercera generación de estudiantes que no han estado en la Universidad de Costa Rica, que han estado recibiendo clases virtuales y que además la gran mayoría de las y los funcionarios de la universidad han estado fuera de los campus un poco distantes, aunque igualmente bien vinculados con el quehacer de la universidad, nos pareció en la ODI que es necesario retomar una campaña que fortalezca la identidad institucional y por eso hemos pensado en esta campaña que hemos denominado siempre UCR. La campaña traerá consigo una serie de actividades para el disfrute de estudiantes y funcionarios. De hecho hay varias actividades programadas, propiamente actividades de comunicación que tienen que ver con la creación de un Facebook, vamos a estar en el pretil en algunos días con un fotobot, que son estas cositas preciosas para que la gente se tome fotos y recuerde también que ya estamos acá en la universidad, vamos a tener también un concurso de fotografía recopilando la experiencia de los estudiantes en este retorno a la presencialidad en las aulas. La campaña durará todo el año, para conocer los detalles de las actividades puede ingresar al grupo de Facebook llamado Siempre UCR. Le invitamos a ser parte de la campaña y a recordar que, sin importar el lugar donde estudie o trabaje, valores como la responsabilidad, el respeto por todas las personas y la creatividad es lo que le hace ser siempre UCR. ¡Gracias por ver el video!